Señor, pues muy buenas tardes. Estamos aquí en Acapulco, Guerrero. Y pues gracias por recibirnos. Es una persona con amplia trayectoria política. Sobre todo pues que ha sido cargos puestos, que ha tenido públicos como diputaciones federales en México. Y Doricta Ucturro actualmente está aquí en Acapulco. Para no robarme la entrevista y pues robarme todo, quisiera que nos platicara, por favor, para la gente que nos ve también en Europa, Estados Unidos, su nombre y cargo. Juan García Costilla, delegado de MISUR en Acapulco. Señor, pues muchísimas gracias. Señor, usted como delegado actualmente vemos que ha tenido, hemos recibido mucha gente y siempre está atento a las necesidades de la gente. Actualmente, pues quisiera que nos platicara cómo está saliendo adelante como delegado de esta dependencia para poder sacar adelante todos los problemas, porque veo que son muchos. Bueno, pues estamos haciendo un modesto trabajo desde que llegamos a esta delegación. Bueno, ya hemos entregado 800 escrituras con la venia del ciudadano gobernador. Él estuvo en la entrega de las escrituras que se entregaron, digamos, el mes antepasado en el centro de Acapulco. Nos fue muy bien, porque pudimos entregar 800 escrituras. El día de hoy estamos preparando una nueva entrega. Estamos trabajando a marchas forzadas a efecto de tener un buen capital y poder hacer la entrega de escrituras. Entonces, naturalmente, que esa entrega será por el ciudadano gobernador. Nosotros estamos haciendo el trabajo y esperamos que entrando el año podamos ya estar entregando escrituras. Cosas muy importantes que nos acaba de decir, señor. Realmente, entonces, ustedes siguen con un programa permanente en cual le están ayudando a la gente que tenga sus escrituras, tengan un patrimonio familiar ya debidamente legalizado, ¿verdad? Cosas muy importantes. Pues, señor, alguna información que nos tenga que dar, aparte de esto, que a ustedes se nos haya pasado, que a ustedes estén manejando. No, pues, en estos momentos estamos recabando información de las colonias, llamando a los ciudadanos que no han cumplido aquí el trabajo para poder cumplir con la escrituración. Estamos citando de manera directa y personal a cada ciudadano que por razones obvias no ha podido regresar sus predios. Para que vengan aquí, se les da un tratamiento adecuado, se les dan los plazos necesarios para que puedan pagar el terreno, para que puedan pagar las escrituras y podamos sacar juntos adelante este trabajo que estamos haciendo. Hemos entregado escrituras inclusive a los barrios históricos. Hay ciudadanos de los barrios históricos que no tienen escrituras y nosotros les estamos regularizando con el apoyo del Ayuntamiento de Acapulco. Porque prácticamente hay un decreto, el gobierno municipal tiene la custodia de esas tierras, de los barrios históricos y nosotros hoy estamos regularizando a los ciudadanos que sí lo desean. Muy importante lo que nos acaba de decir, señor. Muchísimas gracias. Señor, en cuanto al avance que anunció el gobernador en escriturar a las personas que se encuentran viviendo en los asentamientos del veladero, ¿qué porcentaje se tiene de avances o cuáles son los avances que se tienen? Bueno, allí el INVISUR tiene un trabajo muy avanzado. Por ejemplo, el levantamiento topográfico le falta muy poco. Hay colones que están listas ya para proceder a los trabajos ya de regularización. Sin embargo, estamos esperando que el ciudadano gobernador reciba de manera definitiva las tierras del parque. Y también estamos esperando que el gobernador dé el banderazo para esos trabajos. Son trabajos que en algunas colonias no nos va a costar tanto esfuerzo porque ya hay mucho avance. Entonces, eso es lo que estamos esperando nada más. Y bueno, en el parque nacional hay 54 colonias. Aproximadamente 15 mil familias que se van a iniciar. Entonces, estamos en espera de eso. Y en cuanto tengamos ya la venia del gobernador, pues inmediatamente vamos a iniciar los trabajos. ¿La ventanilla cómo se encuentra especialmente con las personas que están aquí? Bueno, la ventanilla está abierta. Nosotros estamos aquí, nos informan todos los días el ingreso que hay. Estamos enterados de cómo se está avanzando aquí en la ventanilla. Hay unos compañeros trabajadores que le dan la orden de pago a los ciudadanos para que se presenten a la ventanilla, hagan sus aportaciones, les entreguen su respectivo recibo. Y nos están informando todos los días el encargado de captar los recursos. ¿Hay espacios para estas personas que desean adquirir un territorio en Japón? Pues realmente tierra para que tenga la Imbisur como reserva, no tenemos tierra. Sin embargo, lo que estamos haciendo es regularizar a los que ya están en posición de algunos predios y que no han regularizado su situación. Muy importante lo que nos acaba de decir el señor. Pues muchísimas gracias. Pues un saludo para nuestro público, para redes, gente que nos ve en todas partes del mundo, que es la novedad, quisiera que nos hiciera a favor de informar. Bueno, pues manifestarle a los ciudadanos en general que tengan asuntos con Imbisur. Las puertas de Imbisur están abiertas. La atención al público es de las 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Y los atendemos aquí con mucho gusto. Señor, pues muchísimas gracias por esta atención y esta entrevista. Y pues yo le deseo lo mejor y que esta gente, pues en su momento más oportuno, que el gobernador les haya entregado sus escrituras. Gracias, señor. Muchas gracias.